Fue una mezcla, realmente empezó un poco por unos hechos reales, que hubo un crimen como en Galicia, que era, le llaman en Santoalla, que era un pueblo que había allí, que llegó un holandés, con un matrimonio holandés, y tuvieron una pelea con los locales allí por un problema de tierras, y acabaron matándose. Y al principio, tirando de ese hilo, y más de otro hilo que es del otro mundo, que es de gente del mundo black metal, que se fue a vivir al campo y empezó a hacerse youtuber, pues dije, vamos a empezar, ¿qué pasaría si uno de estos youtubers viene a un pueblo como este de Galicia y se enfrentan? Y esa fue como la inspiración real, y después a eso le metí un montón de paranoias mías, de cosas de mi infancia, porque en Galicia todos tenemos aldea de los abuelos, o vivimos cerca de allí, y experiencias propias y tal, y de toda esa mezcla, salió una cosa que realmente ya no tiene nada que ver con los hechos reales, pero que bueno, que es lo que se ve en la película. Ya hice antes cositas, estuve también aquí hace nueve años presentando en el Brigado un cortometraje de un director almeriense, pero bueno, la película como me veo, aún no la vi, la peli aún no la vi, pero me fío de este señor, al cien por cien, claro, en plan, oye mira Juanma, que tienes un premio en Estados Unidos, tal, y dije yo, pero, y me dice, bueno, ya verás a peli luego, y dije yo, bueno, pues si tengo un premio es que la montaste y la editaste bien, joder. Pero bueno, me veo un poco como el mítico gallego que se le va a la pinza, en un momento dado, debido al consumo excesivo de cafeína, o algo que cabe en hina, y claro, pues, no sé, no estoy acostumbrado a hacer eso diariamente, digamos, tenía que salir un poco de mi día a día, y nada, muy divertido, la verdad, muy divertido y una experiencia religiosa. Además es el estreno en España y es como el mejor sitio para estrenar del mundo, ¿no? Yo siempre vengo a Sitges, cuando no es con pelis es de público, mi primer corto, que es de 2004, estuve aquí, que fue la primera vez que vine, y desde 2004 casi vengo siempre, entonces, para mí estar aquí sería casi como estar un poco en casa, y me encanta, o sea, me flipa, es mi festival favorito del mundo, tío. Yo creo que es una comedia negra, es más de risas que de sustos, hay algún susto y alguna cosa sordida, pero yo creo que la gente se va a reír más que pasar miedo, entonces, comedia negra o comedia de terror, una cosa así. Y vamos a grabar en el pueblo donde ocurrió todo, que realmente no queda nadie allí, queda una persona y es como un montón de casas abandonadas, además es un pueblo muy mítico porque la primera peli gallega se rodó allí, que es en Presióncia, se grabó en este pueblo que es Antoalla, que es como un pueblo en las montañas, anclado, hay casas de piedra y tal, pero era muy difícil a nivel logístico grabar allí porque está muy lejos, es en medio de la nada, y al final grabamos en Taboada y Monterroso, que es un pueblo cerca de Lugo, porque además tenía allí familia que tenía casas, nos podían dejar casas gratis, porque la peli tiene tan poco presupuesto que había que, todo lo que podía ser gratis había que aprovecharlo, y entonces acabamos grabando allí en Taboada. Yo voy a inspirarme en personajes que yo ya más o menos conocía, allí en Galicia, hay mucho inspirador en Galicia, entonces yo me inspiraba y teníamos un código para, oye Javi, ¿qué nivel de inspiración quieres en este plano? Entonces en vez de poner números de nivel del acting, decíamos nombres de locales que conocemos y nos hacíamos una referencia. Como de discotecas. Como discotecas. Si es discoteca de última hora ya tiene que ir muy pasado, si es de primera hora ya. Perfecto, con esa codificación tuvimos una fluidez muy buena y nada, fue eso, la inspiración básica. Bueno, pero te inspiraste en personajes de tu pueblo, de C y tal. Sí, sí, hay alguno que ya no vive por allí, luego hay otros vecinos colindantes. Yo trabajé mucho en el mundo de la noche, entonces vi muchos personajes y dije, voy a hacer una mezcla entre este y el otro. Bueno, la conexión es también mi propia experiencia, porque yo como fui muy de Black Metal y tal, entonces me detuve personajes Black Metal porque me gusta ese rollo, y hay muchas cosas risibles en todo ese mundillo. Hay como, a veces un poco de postureo y tal. Entonces el personaje es un, son metaleros pero muy de postureo y tal, y es como algo que viví que me hacía gracia. Y por el otro lado también viví en aldeas y hay como personajes así tan al límite que, bueno, de hecho Jacinto está basado en este personaje real que mató a una persona por tal. Entonces pensé, ¿qué es lo que más juego puede dar y crear más choque? Pues estas dos cosas. Y de ahí surgió un poco la historia. Por ejemplo, con esta peli nos inspiramos bastante en una peli de los 80 que se llama Noche de Miedo, que es como también de un chaval que cree que el vecino es vampiro. Nos inspiramos mucho en De la Muerte o De la More, porque hay el personaje, el ayudante como de Rupert Everett, que es un poco Jacinto, también es un personaje que no habla, tal. Nos inspiramos en La Matanza de Texas también, claro, como terror rural. Y bueno, de hecho tenemos un poco, en broma, que decimos que es una mezcla de Forrest Gump y La Matanza de Texas, porque el personaje tiene un poco el rollo Forrest Gump así de tonto el pueblo entrañable, tal. Y al mismo tiempo hay toda esta sordidez rural. Entonces ya estoy escribiendo otros proyectos y tal. Y de hecho hay uno que es como una especie de continuación de Jacinto, también. Y nada, sí, no he parado de escribir nunca, o sea que proyectos siempre hay. Basta para hacerlos, no tanto, pero ideas, ideas sí que hay. El rodaje a mí es una genialidad. Yo con Javi, una maravilla, dormir lo justo, trabajar a tope, hicimos una peli un meso. O sea, estábamos acabando ahí, tomando la última, ¿dónde vas? Voy a chequear lo que grabamos hoy y luego no, pero si nos vemos a las ocho de la mañana, y son las tres, ¿sabes? Sí, sí, sin problema, sin problema. Y la experiencia pues es una maravillosa. O sea, yo, mi ideal de vida es vivir rodando hasta la muerte, a poder ser.